Libro sobre el asesinato de su hijo Lorenzo. Bienvenidos a Telenoticias. Tan pronto como la próxima semana podría estar a la venta el libro escrito por uno de los investigadores privados contratados para esclarecer el asesinato del niño Lorenzo González Cacho. La publicación verá la luz luego que una jueza superior concluyera que prohibirlo mediante un interdicto constituiría censura previa. Granda Rivera amplía nuestra primera noticia. En la sentencia de 19 páginas la jueza Igartúa Pontón señala que el alegado daño irreparable que causaría la publicación del libro es especulativo y sopesa dos derechos constitucionales enfrentados en el pleito el de la intimidad y la libre expresión. A hoy que estoy haciendo la entrevista a ustedes sí yo puedo decir que la violación a la intimidad no se ha conjugado porque ellos no han visto el libro, pero sí la violación a la libre expresión sí se hizo porque me detuvieron el mío. Con el camino despejado para su publicación el autor se propone entregar mañana una copia del libro titulado El caso Lorenzo, las vivencias de un detective privado a la fiscal Wanda Cassiano para que evalúe su contenido. Lo que dice el libro no cambia en nada mi declaración jurada y si ya somos a los aspectos de ellos que se podía publicar pues entendemos que no vamos a tener problemas. Si el departamento de justicia no tiene reparos el libro de 160 páginas debería estar disponible la próxima semana a un precio que no exceda los 16 dólares. Rodríguez Rivera admitió que tiene un pedido inicial de 10 mil copias. A la familia Cacho reiteró que no tienen nada que temer pues la publicación no juzga a las personas sino los hechos. El lector va a tomar juicio basado en la prueba que nosotros le vamos a llevar pero yo no puedo decirle, yo sí puedo decirle teorías que se están investigando y cómo definirlas pero yo no puedo decirle quién mató porque no esté en mí, sería irresponsable de mi parte yo a adjudicar responsabilidad. ¿Usted esclareció el caso? No, yo no puedo, justicia lo tiene que esclarecer. La familia paterna de Lorenzo confía que el trabajo investigativo de Rodríguez Rivera quien fue contratado por la familia materna del niño acelere el esclarecimiento de su muerte. Aunque en el proceso quizás se conozcan detalles dolorosos. No hay nada más doloroso que lo que ya pasó. Acuérdate que aquí se ha especulado tanto que yo prácticamente puedo estar seguro que nosotros no vamos a escuchar nada nuevo que ya nosotros no hayamos escuchado antes. Ana Cacho y su madre informaron a través de un comunicado que apelarán la decisión pues, citamos no entiende los principios de dicha conclusión y se reafirman en que hubo una clara violación del contrato y su cláusula de confidencialidad. De hecho en la propia sentencia la jueza Egar Túa plantea y recomienda que ambas féminas pueden demandar al detective por incumplimiento de contrato y violación a la ley que regula la profesión. Hablando de que un niño murió y aquí todos tenemos que poner, si mi sacrificio es por el niño, mi licencia, que así sea. Por otra parte trascendió que los padres de Lorenzo se divorciaron esta tarde por causal de separación. No hubo determinación alguna sobre la custodia de las dos hermanas del niño. Para Telenoticias Rubén Torres y Grenda Rivera.